Y una joven embarazada hace un reporte ante nuestras cámaras, como vamos a ver en pantalla de inmediato, desde la calle Puerto Rico, en Alma Rosa I, donde la joven acudió poniendo una denuncia de violencia de género. Supuestamente fue agredida por la agente policial de turno en la fiscalía. Yo estaba en la calle Puerto Rico, número 103, Alma Rosa I, estaba poniendo una denuncia por violencia intrafamiliar, mientras esperaba que solamente faltaba que el fiscal me viera. Yo pregunté cómo se llamaba la fiscal, no me quisieron dejar dar el nombre. Pues yo me senté a grabar para decir eso, en mi estado de WhatsApp. Entonces una policía me dijo, la que estaba en la puerta, que no se podía grabar. Yo le pregunté qué por qué, y ella me dijo por qué no, porque digo yo. Entonces yo le dije, pero dame la razón por la cual no se puede grabar, para yo dejar de hacerlo. Entonces ella alegó, supuestamente, que era porque había personas que iban escondidas y que si salían en el video, iban a quedar descubiertas. Yo le dije que nadie iba a salir, que solamente era mi cara, no era video con más nada. Al fin y al cabo, me llamaron a otra policía más, que tenía un rango más alto. Y ella, con una macana, fue amenazante y me dijo que caminara, que me iban a llevar para donde el fiscal. Cuando llegamos a donde el fiscal, resulta que el fiscal dijo, quítenle el teléfono. Y yo le dije que a mí había que matarme para quitarme mi teléfono. Que por qué me tenían que quitar mi teléfono. Y ahí me cayeron las cinco policías y pasó y me esposaron. Me esposaron, me tiraron por unas escaleras y en las escaleras, cuando yo caí en el piso, me di en la cabeza de nuevo. Y ahí, cuando me esposaron, me apretaron duro, me pusieron dos esposas y después me pusieron una tercera esposa amarrada de una silla.